Muy bien, mis hermanos, esto hace la explicación de cómo hacer lo que es los seminarios, porque necesitamos que todos ustedes, los maestros, los coordinadores, los que han terminado el curso de la Escuela de Guerra Espiritual y hacen liberación, y hacen liberación, deben hacer seminarios. Y como sabemos de que esto es una etapa nueva para muchos o para la mayoría, no tienen experiencia en seminarios, incluso uno ni de predicar ni hablar en público, es por esto que voy a hacer este pequeño tutorial, por decir algo, tutorial, o explicación de cómo hacerlo. Es posible que yo aquí, en esta breve explicación, voy a tomar uno de esos ejemplos, no va a ser nombres, unos ejemplos de cómo han hecho algunos de los seminarios actuales de la escuela, y hay que corregirlo. Así que no se sienta usted, si usted dice, güey, esté conmigo, tranquilo, usted va a generar y sirve para otro. Así que no se ofenda nada, no se ponga sienta mal. Ahora bien sabemos de que como no tiene mucha experiencia, comete errores, y eso es lógico en algo nuevo que uno va a hacer, va a cometer errores. Esos errores, pues, uno es para analizarlos y corregirlos y en la próxima no cometerlos. Y eso está bien. Así que tranquilo, cojanlo su besito, no crean que es algo personal, nada de esas cosas, y tampoco usted vaya ahora a decir, no, pero entonces yo no voy a dar entonces seminario o me retiro. No, porque esa salida no es la apropiada, y a Dios no lo honra, no honra eso. Bien, hay unos puntos que yo les di, que yo les he entregado a todos ustedes, y están disponibles, para el que no tenga esos puntos, se los enviaremos, se los enviaremos, se los vamos a enviar. Así que, esté pendiente de esto. La, ok, en seminario, dar seminarios, es diferente a lo que es la prédica, ok. Sé que hay veces en el seminario son pastores y están acostumbrados a predicar ellos, y en una forma a veces muy emocionante y tal, y cosas. Aquí con la cosa de, y puede poder pasar, por eso es bueno hacer el switch, o sea, el switch y acoplarse a lo que es, a lo que es seminario. Seminario es diferente a, a prédica. Aquí esto es una enseñanza. Así como estoy explicando en este momento así, así es lo seminario. Tranquilo, con calma, ok, con calma. Entonces, tengan muy en cuenta eso, muy en cuenta eso. No es prédica, no es prédica. Por eso es bueno que practiquen antes, si usted está acostumbrado a predicar, a dar, a predicar fuertemente. Aquí esto es enseñanza, con calmita, con calmita. Esto es importante también, que hagamos seminarios ahora bien, porque esto, mucha gente va a ser tocada, mucha gente va a conocer de esto, y podría afectar positivamente o negativamente en la forma en que nosotros hagamos seminarios. Entonces, queremos, lo que quiero hacer y es, lo que queremos hacer es una réplica, o digamos, una multiplicación. Es como si yo, yo, estuviera yo dando el seminario. Traten de imitar los seminarios que he hecho yo, o la forma en que hablo yo. No tanto imitar mi tono de voz, nada, pero la forma. Creo que, ustedes me entienden, tranquilo, tranquilo, ok, tranquilo. Es muy importante esto. Aquí hay unos tips muy importantes, que los sacamos acá. El objetivo principal, que sean estos seminarios, que apenas un solo día, máximo dos días, es, que las personas que están ahí, entren a la escuela. Ese es uno de los objetivos, que las personas entren, la persona aprende un poquito de liberación, porque apenas un día, unas cuantas clases, pero la persona entre a la escuela, se inscriba en la escuela. Esto ustedes no lo pierdan de vista, por favor. Estamos con las personas intrin, se capacitan en guerra espiritual. Y por eso, ustedes ustedes lo van a enviar a la escuela del país, donde está usted ubicado, o el país, del país, ok, donde está usted ubicado. Entonces, es muy importante esto, ok. Bien, por eso, en cada, en cada, durante el, durante el, el, el seminario, haga siempre la invitación, o al final la invitación, pero no olviden ese punto. Me gustó que hace tres días hicieron un seminario, no voy a decir para qué, no haya, en un seminario, y entraron enseguida en la escuela, 30, se abrieron tres salones enseguida en la escuela. Entonces, este es el objetivo, ese es el objetivo, porque sabemos que un seminario, pues, es un día, pero no es suficiente para tanta, tanto conocimiento, tanta información que hay que darle. Pero entonces, ahí, usted le marca, usted le da apuntes para que la persona se motiva a entrar. Otro punto que yo, que le explico a todos, es esto, es pongan los temas tranquilamente. Es seminario, es conferencia, no es predica. Yo a veces, muchas veces, a veces, si me toca a mí solo hacer la del seminario, yo me siento, busco una silla, y me siento, mi hermano, no estoy pecando por eso. Jesús, Jesús lo hacía, entonces, usted, siéntese cómodo, cómodo, ok, por favor, ok. Entonces, con calmita suave. Usen también todos los medios de comunicación. Si usted hace el seminario presencial, y eso es lo que hay que hacer, o las presenciales, también usted, posiblemente, conecte, conecte YouTube, Facebook, para que la persona, de otras partes, también se alimenten de lo que usted está haciendo ahí. Es muy clave, muy clave. Así que, usted háganme la, cada país tiene su WhatsApp y YouTube de Cristo y Libera. Úselo. Hágalos preparativos para que lo usen, con el coordinador o el director, para que ustedes le transmitan eso. Necesitamos que todo el mundo conozca esto. Esto es muy importante. Necesitamos tener miles de seminarios todos los meses, dándolos a nivel mundial, porque estamos en la etapa esta de expansión, y ya adquirimos conocimiento, hacemos liberación. Ahora necesitamos entrar en la etapa de que todo maestro, todo alumno haga seminarios. Todo el mundo. Colombia, México, México, Venezuela, Estados Unidos, en todas partes. Que se vea, que se vea, porque tenemos que enseñarle señales a miles. Número cuatro. Usen sus propias experiencias como testimonio. Esto le da mayor credibilidad y autoridad del tema expuesto. Esto es clave, ¿ok? Muy clave, cosa que usted, usted va a exponer el tema y te va a decir, bueno, usted pone el tema del síntoma de opresión demoniaca, y usted va a decir después, bueno, la verdad que yo sufría de esto, de dolores aquí, era un síntoma, y me saqué el demonio y ya no tengo el dolor. Yo sufría de dolor de cabeza, yo sufría de diabetes, yo sufría de tal cosa, y de pesadillas, ya no tengo pesadillas, porque eran síntomas. Entonces usted ponga, eso da credibilidad a lo que está diciendo. Así que, esto es sencillo. Procurar tener varios expositores. Yo sé que usted está capacitado para dar todo el seminario, pero es mejor delegar y tener más personas que lo ayuden a usted. Tres, cuatro, cinco personas. Cada uno va a dar un tema. Esto es importante. Entonces reúnanse para que lo den así, por favor, ¿ok? Esto es muy clave. Cada seminario debe ser de un día máximo, máximo dos. ¿Ok? Esto es muy clave. En los presenciales. ¿Por qué por Facebook? Bueno, sabemos que es muy diferente. Ya usted puede durar horas ahí, casi igual, ¿no? Usted puede hacerlo. Pueden hacer seminarios online todos los días si usted lo desea. Usted puede hacer todos los días seminarios por WhatsApp, por online. Así que no hay problema en eso. Promover los cursos, los libros. Hay que promover los cursos, los libros también en el seminario. También, esto es muy importante. Muy importante. Y esto es clave. Un clave, no se lo olvide. Usted, el seminario, lo que usted va a dictar, lo que usted va a enseñar, es lo que usted ya vio en los cursos. Por lo tanto, es imperativo, necesario, que usted vuelva a ver el tema que a usted le va a tocar predicar, dar a enseñar. Dar a enseñar, véalo, véalo, para que usted trate de hacer todo lo que dice ahí en el curso, en la clase. No se ponga usted a inventar más cosas porque se podría enredar. Y de hecho, me he dado cuenta, me he dado cuenta porque tengo oportunidad de ver algunos seminarios que han hecho algunos del ministerio, en donde veo, me doy cuenta enseguida que esa persona que está exponiendo no ha visto los videos de liberación, no repasaron las clases. Se ponen a decir, dicen el tema, por ejemplo, síntomas de opresión demoníaca, me dicen el tema, pero se ponen a hablar tantas cosas. Yo digo, yo digo, yo eso no lo digo ahí, yo eso no lo dije. Y se me enreda la persona. No se me enrede, por favor. No se me enrede, por favor. Estoy muy delicado. No se me enrede, por favor. Haga lo que está ahí. Incluso eso es su parte de obediencia. Haga lo que está ahí. Ya usted los puntos. Haga los puntos y menciónelos y usted lo va desarrollando. Siempre usted, para que la persona, como es enseñanza, trate usted de responderle a las preguntas. El por qué esa clase. ¿Para qué necesita la persona aprender esto? ¿Ok? Esto es muy importante. El por qué, para qué. Esto es muy importante. Entonces, trate usted de hacer esto y sígase a lo que se está diciendo, si hay, por favor. No se me enrede. Porque uno se da cuenta y puede ser mala enseñanza. Necesitamos que el modelo, este que funciona, que de Cristo formó, de Cristo libera, continúe. Repito, el objetivo es que yo me multiplique en cada uno de ustedes. Cuando vea a alguien predicando, haciendo una conferencia en, por ejemplo, en Venezuela, en tal parte, en Sudahuayana, que yo me vea, yo ahí, como si fuera yo, haciendo yo el seminario. Si yo vea, que yo vea, que yo vea en Colombia, dando un seminario allá en Valle del Paro o en Bogotá. La persona que está ahí, que me refleje yo en la persona esa, en la forma que creo que lo haga, que lo haga así. Porque funciona, porque ha funcionado. Y usen también, no varíen el tema, o sea, no varíen el contenido, no lo varíen el contenido. Ayer, me di cuenta, es que uno se da cuenta. De pronto, la persona que está viendo la conferencia, primera vez, no se da cuenta. Pero yo sí me doy cuenta. Por eso quiero que cada uno de ustedes, cuando hagan los seminarios, por favor, grábenlo. No para criticarlo, es para ver en qué podría estar fallando, para reforzar esa parte y mejorarla. Porque la idea es mejorar, no para criticar, es para ayudarlo a usted. Entonces, grábenlo, grábenme para hacerlo, ¿ok? Entonces, voy a poner un ejemplo de esto. Como ustedes ven, ustedes ven en el curso, este PowerPoint a usted se le entrega. Sígase por el PowerPoint. Esto que usted está mostrando aquí, eso en cada seminario lo están presentando. Entonces, esa es una guía, con la cual usted, como guía, usted tiene que seguirse por lo que dice. Y ahí está todo claro, todo claro. Únicamente no está ahí su propio testimonio, la aplicación. Y usted, como hace liberación, hace liberación, también usted fue libre. Entonces, usted va a mencionar uno de sus, de su propia experiencia o de otros. Pero todo está sencillo. Ese es el objetivo que busca. Entonces, ayer vi una conferencia que... La persona que lo va a ver ahora, no se ponga mal porque lo vea. No va a decir nombre, pero él va a saber que fue él o ella. Entonces, me di cuenta enseguida que no, que no leyó, no leyó, no leyó, no leyó, no leyó. Ok. En esta oración. Y no quiero cometer con ustedes ese error. Por eso quiero que ustedes ciñanse, apeguense al tabla y contenido que se les dio a ustedes. Y punto, no se compliquen. Funciona. Dios respalda. Respalda. Porque ha funcionado. Porque usted sabe que funciona. Entonces, al final, si a usted le dan la, para hacer liberación ya, ya masiva a lo que están ahí, que deben hacerlo. Entonces, la oración de renuncia, oración de confesión de pecados, que es esta. Esa oración de confesión general de pecados, que tiene que hacerla para que la persona sea liberada. La persona tiene que repetirla. Entonces, usted use esta oración. Use esta oración. Sencillo. Ahí está en el PowerPoint. Usted léasela para que la persona la repitan. Úselo. Úselo. No se complique haciendo otra oración. No es necesario hacer otra oración. Esta funciona. Y esta es la que usamos siempre en los cursos. Úsela. Entonces, cuando yo veo que alguien, alguien no dice, ora, le toca el turno de la oración, de la oración de confesión de pecados, que es esa oración. Cuando yo veo que la persona no lo dice, no está leyéndola. Perdón. No está siguiendo estos pasos. No está siguiendo lo que esto. Yo digo, esta persona no se preparó. No estudió. No estudió ni el folleto que le entregamos. Este pagor, pues, no lo estudió. Y eso es parte de negligencia. Hay que ser diligente. Porque recuerden que estos son armas, herramientas muy importantes que se deben dar ya a la gente de una forma correcta. Porque podemos cometer un error y dar alguna información mala y puede afectar a otra gente. Entonces, es bueno. Síganse. No se compliquen la vida, mis hermanos queridos. No se compliquen. Esto funciona. Entonces, por favor, háganla. Cuando ustedes, en el caso de la oración, también háganla despacio. Porque la persona va a repetir. Entonces, usted vaya despacio y déle tiempo a la persona repitan. Y si están en PowerPoint, mucho mejor. Van leyendo al mismo tiempo. Pero esto es muy clave. Síganse por lo que se le está dando. Hago énfasis ahí. No quiero ver que dice que va a ser alguien de Cristo Libera. Una conferencia de Cristo Libera. Coloca el nombre de Cristo Libera. Va a dar la conferencia de seminario. Y va a decir una cosa totalmente diferente. No hay necesidad. No hay necesidad. No es tanto sencillo. Por eso se le entrega todo. Así, bien masticado para que lo hagan. Así que también ustedes, coordinadores. Coordinadores, por favor, de países. Entonces, sean celosos en decirle también a los expositores y de otros expositores que hagan esto. Verifiquen eso, ¿ok? Que se haga esto. Necesitamos que se dé como se les dice que hagan. Esto es muy importante. Ese es todo, mis hermanos. Ah, también usen, por favor. Usen todas las herramientas del ministerio. Tenemos unos banners, unos flyers bonitos. Bonitos, usenlo. Tomen ejemplo de nuestra hermana Sandra. Hizo tremendo banner grande, bonito. Y aparece ahí al lado. Y eso es importante. Entonces, identidad del ministerio. Bien, eso es todo, mis hermanos. Eso es todo. Quería explicarles esa parte ahí. Por favor, vean de nuevo. De nuevo esto. Y apliquen esto. Y hago énfasis en que se preparen. Antes del seminario. Tomen el punto. Lómenos el punto bien. Prepárense bien. Para que den los seminarios. Lo que está puesto ahí. El punto. Punto uno, dos. He visto personas. Wow, tremendo. Lo hacen muy bien. Me veo yo ahí. O sea, yo me veo pintado dando yo el seminario. Exactamente me veo como yo. Wow, sí, señor. Un buen trabajo. No es que yo sea perfecto y nadie se cuento. Sino que yo tengo experiencia ya en estos seminarios. Tengo mucha experiencia en seminarios. Y funciona. El seminario que yo doy aquí es el mismo que doy en tal parte. Igual, no lo cambio. Porque funciona. El señor respalda. Respalda. Entonces, sí, vi personas bien, bien. Me dijeron, no. Y le he preguntado. ¿Me va a caer como si te? No, no, pastor. Sencillo. Yo tomé el video que usted te dio y las clases. Y cuando están, tengo los libros. Porque todos están, hasta los libros están. Yo sigo los puntos que están ahí. Es todo. Sencillo funciona. Es que no hay complicaciones. No hay complicaciones. Entonces, quiero ver eso. Otro punto también. Cuando ustedes vayan a leer. Porque entiendo que a veces hay que leer. Tienen los puntos copiados. Copiados. Trate de leer. Mirando. O sea, mira lo que está leyendo. Pero también alce la mirada al público. El contacto con los públicos es muy importante. Entonces, usted va a estudiar. Incluso practique usted con la Biblia. Con la Biblia. Si yo, porque no se ve bien. Si yo voy a exponer. Voy a poner un tema. Predica o algo. Y voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios al público. Y yo voy a ir así. Por ejemplo. Por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo. Si hay algún consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto entrañable. Si hay alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estoy leyendo bien. Estoy leyendo bien. Pero. Si estoy leyendo para mí mismo. Está bien. Pero si estoy al público. Yo tengo que alzar la vista. Por eso es bueno. Prepararse. Y no. Para tomar más confianza. Entonces yo podría. Yo diría así. Estoy poniendo el tema. Del seminario. ¿Ok? Yo diría así. Por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo. Si hay algún consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto entrañable. Si hay alguna misericordia. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. ¿Ves? Entonces uno no. Está aquí está allá. Y con calmita. ¿Ok hermano? Entonces. Practiquen eso hermano. De algo glorioso. Me comentaba. Esto es glorioso. Y hablando con. Mi hermano Efraín. Bayona. ¿Ustedes saben quién es Efraín Bayona? Perdón. Es que esto. Esto es algo histórico. Que no sé. Cuánto sepamos. Nunca ha habido una historia. En donde. Un ministerio. Que está dando conferencias. Por todas partes. Podríamos. Podríamos. Una sola persona. Pero aquí. Cientos. Miles. De personas. No lo ha habido. Y queremos eso. Que llamamos miles. Miles. dando seminarios de guerra espiritual y ese es el objetivo que haya miles y no solamente en español en inglés en japonés en chino en todos los idiomas para poder a todas esas personas aprendan a guerra espiritual y también alcanzarlos para Cristo ese es el objetivo de este ministerio este es el objetivo de expansión de este año que cada uno de ustedes hagan parte de la historia de este ministerio y del cuerpo de Cristo y del reino de Dios porque es algo glorioso que nuestro Cristo nos colocó a hacer de enseñar al pueblo de Dios guerra espiritual eso es un tremendo honor que tanto nos dio y usted es uno se ha escogido así que vamos para adelante mi hermano para adelante ponga estos cursos aquí ponga esto que expliqué aquí siga usted repasando repáselo porque necesitamos que usted sea de excelencia para la próxima la próxima seminario que haga usted recuerde es posible que en primer seminario no sea algo uno a pero no importa también empezó pero para el segundo ya va mejorando la idea se mejorando y este y esto que le estamos entregando aquí ahora esto te lo va a ayudar a no cometer a hacer mejor a no cometer tantos errores ok así que vamos para adelante mi hermano vamos para adelante así que dele dele si necesita más información nos ubica porque ya estamos ya en la fase de expansión incluso este año este año este año Cristo libera está cumpliendo 10 años y ahora es expansión de este ministerio gloria a Dios por eso así que hermano vamos con todo en el nombre de Jesús hasta Dios sacó tal este curso esta oye hasta Dios consiguió esto hasta el final tanto Cristo libera wow wow ¡Gracias!